Música Nosotros pasamos un momento agradable con mi hermano Roberto que se ha trasladado desde la ciudad de Nueva York a celebrar su cumpleaños quizá no son muchos, son 49 años y a esta hora de la madrugada le estamos celebrando con música en vivo, está su esposa Eteya, su gran amigo de tantos años, Fauto quien ha traído integrantes de diferentes agrupaciones típicas con la intención de llevarle un bonito momento, de recuerdo aquí su hermano, el jaque Eteya, su cuñado, nuestro primo, Wilby, estamos aquí en este sector de Miraflores, en Santiago tratando de pasarla bien, oye como suena ahí, acechando ahí en el bajadero, acecha no vale, ya lo juro menos, acecha no vale, ya lo juro menos ¡Cumpleaños feliz para Roberto Jaques! ¡Cumpleaños feliz para que te haya sido feliz! ¡Cumpleaños, Roberto Jaques! ¡Cumpleaños, Roberto! ¡OTrauna Matame! Gracias, gracias, gracias.